Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Duel Y hoy realmente no vamos a abrir cofres, vale, quitando este, vale, digo que no vamos a abrir cofres si abrimos uno random de estos cutres Un Shellgon, vale Oh, un Rare Metal X, eso es bueno, eso es bueno Vale, tengo que vender cosas y tal, pero bueno, hoy lo que vamos a hacer básicamente va a ser Llegar a los 2000, y vamos a intentar llegar a los 2100 puntos, vale Vamos a echar simplemente partidas Y a ver que sale, no, a ver que ocurre, what's happening What's happening, bro En principio, confío en poder Poder llegar a 2100 ahora, en plan, jugar 3 o 4 partidas Hay de todo, hay gente que Hay muchos files en este juego, o sea, lo que estoy notando es que gano mucho por file En plan, están jugando muy bien, estamos jugando una partida muy buena y de repente Tengo por ejemplo a Greninja a 3 de su base y la desprotegen o cosas así, ¿no? Vale, bien, no es una baraja muy buena la que tiene Empiezo yo, perfecto, me viene bien empezar, me alegro de empezar yo El Magikarp no sé lo que hace, no saber lo que hace, un Pokémon es peligroso Pues también he ganado muchas, he ganado muchísimas Por no saber que hacía el Gabite y que me ataquen y ganar Vale, vamos a meter al Gabite por aquí Tiene al Charizard X, que solo tiene uno de movimiento Tiene al Meowth, que no sé si hará algo Tiene sorpresa No tiene pinta de hacer nada Vale Tiene que sacarme algo para atacarme Y al sacarme algo para atacarme Voy a ponerme en su punto de salida O sea que O sea que bien, de momento he ganado bastante la posición ahí Voy a poner a Salamence aquí para que Squirtle no pueda avanzar Squirtle es muy pesado, ¿vale? Es difícil de matar Y luego vamos a intentar entrar poco a poco con Lucario De momento ya le he cerrado una salida Magikarp, ¿qué? Magikarp, ¿qué? Abilities Rapid Evolution Cuidado, ¿eh? Que nos evoluciona así de repente en toda la cara y se hace un Yara 2 Lo de evoluciones sigo sin tocarlo Tendría que tocarlo Tendría que ponerme un poquito A mirarlo Porque a lo mejor me renta Vamos a matar al Magikarp ¿Te imaginas que me sale File Y que a él le sale Ojo, ojo Me lo evoluciona Yara 2 Lol O sea, que en vez de morir se evoluciona a Yara 2 Que tiene hiperrayo 110 de potencia Vale, vamos a meter a... Articuno Articuno De momento Aquí Es que este Pikachu es peligroso, ¿vale? Este Pikachu es muy peligroso Por eso no quiero pegarme con Greninja con él Vamos a poner Articuno Aquí Y ahora atacaremos con Salamence A Squirtle A ver si me lo puedo limpiar Vale, perfecto Squirtle fuera Así que eso es el Rapid Evolution De... De Magikarp Interesante Interesante Aunque con el ataque X Lucario moriría O sea, que cuidado con eso Vale, ponemos a Salamence aquí Y ahora mismo Él tiene que quitar a sus Salamence de ahí O poner ahí a... Fly away, fly away No No ¿Qué le pasa cuando utiliza...? No lo sé Vamos a... Vamos a limpiarnos al Meowth Y así le metemos la presión a Pikachu ¿En serio? ¿2Y? ¿En serio? LOL Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Pensaba que iba a poder ganarle este punto Y entonces si me atacaba luego se quedaba sin Pikachu Pero lo ha hecho bien Me quita Gabay Por lo cual pierdo bastante presión por ese lado Vamos a ir adelantando a Ibeltal Lucario se puede cargar a Yara 2 Porque tiene el buen ataque, ¿vale? Tiene la esfera Ural Y le puede reventar Y en principio Ibeltal debería poder reventar a este Oh, Dark Mist Bueno, vale Vale, bien Ahora Greninja pega más Uf Eh... Sé por dónde vas Si no me mola tu rollo Me la voy a jugar muchísimo, ¿eh? Pero tengo que noquearle al No Tengo que noquearle al Yara 2 Si le noqueo al Yara 2 Ya el resto no me preocupan tanto Oh, me la he liado, tío Estoy jodido, ¿eh? Me la he liado bastante Uy, no tengo batería En serio tenía que sacar el Storm Va a matarme Ibeltal Ah, no No me mata Ibeltal Vamos a intentarlo Realmente ¿En serio? ¿Doble Miss? Qué mala suerte, chaval Cuando he visto el Miss suyo Digo, ya está Está hecho Buah, lo tengo jodido, ¿eh? Lo tengo jodido Porque me va a encerrar Entonces realmente Lo que tengo que hacer Es intentar matar a Pikachu Pero como me pegue Quick Attack Y yo le pegue Esfera Ural He perdido Vale, bien Venga, Lucario Bien Bien hecho, amigo Porque si no me encerraba Con Yara 2 Ya no necesita ni matarme Me encierra Y eso es un problema El Charizard es una bestia, ¿eh? Métete un Doge Si no Con un Doge Yara 2 está fuera Me va a atacar ¡Vamos! Yara 2 fuera Perfecto Yara 2 fuera Bien Vale, me acabo de quitar un peso de encima Brutal Brutal Están de hecho los 2 que más me preocupaban Para avanzar Fuera Así que ahora voy a intentar encerrar a Él ahora tiene que mover O a Salamence O a Meowth Mueve a Salamence Para intentar meter el Fly Away Ponemos a Lucario aquí Y le mete el Fly Away Eh... Lo matamos Y saldría Pikachu Bueno Quita tal Meowth de encima Y tapa la salida Miss LOL Menos mal que ha sacado Doge Chaval En serio un Miss, tío Que meta el Fly Away No, Dragon Breath Pues mejor aún ¡Mejor aún! Vale, ahora vamos a atacar ya con Greninja a tope De hecho vamos a meter a este aquí Él va a tener que sacar a Pikachu Y le volvemos a taponar Que no está mal ¡Y ataca! ¿En serio? Vamos, que lo único que puedo mover es este ¿En serio? Si este no me interesa moverlo Vale No voy a atacar Porque no me interesa Arriesgarme Aunque sea poco Poco el riesgo Muy poco el riesgo No me renta Muerto ¡Vamos! Como antes he activado el Dark Mist Ahora los ataques De los Pokémon Que sean Me saldrá algún día Que sean siniestros Aumenta En 10 puntos O sea Que ahora lo tengo encerrado No puedo dejar que saque a A Yara 2 No puedo dejar que saque a Yara 2 Ahora mismo no lo puede sacar No sé qué va a hacer Si mueve a Meowth Con Articuno Tengo que taparlo Insta además Vale No necesito pegarme No quiero el riesgo Realmente solo quiero Que no pueda sacar A Yara 2 El Yara 2 Es peligroso 110 La hostia Que hice pronto Vale Bien Con Meowth No me va a poder matar A Articuno Nos movemos aquí Está bastante de cara O sea Está muy Muy de cara Ahora solo tengo que ir ahogándole Y tengo 2 minutos Para acabar Eso sí Porque si no Él tiene 3 minutos Yo me lo he pensado más Y eso es peligroso Ve a partida Es que así no puedo jugar 3 o 4 partidas Necesito Creo que necesito 4 o 5 Para llegar a 2.000 puntos Así que No vamos a llegar O sea A los 2.100 Perdón Y no vamos a llegar En este vídeo Al menos No A ver Le estamos dominando Mucho ya El miss En serio Squirtle fuera Aunque nos limpiara Articuno Podemos poner a Greninja Ahí Si Articuno muere Hemos ganado Si Articuno muere Si Miaof muere Hemos ganado Voy a poner a Greninja Aquí Para dejar pasar A Lucario Lo tiene jodidísimo Pero jodidísimo Eso que Lol Lol No me esperaba eso No me esperaba eso Para nada Vamos Articuno Vamos Articuno Que suerte he tenido Aquí chaval Ya está GG Ahora si que Ya se ha terminado Metemos a Lucario Aquí Terminamos turno El me ataca No me puedo hacer Otra cosa Si utiliza Esfera Ural Hemos ganado Si falla También Ya está GG GG Vale Bien jugado Chavales Una victoria Bonita Está bien Está bien Al final El librarnos De ese Yara 2 Con Articuno Ha sido suerte También hay que decirlo Esa ha sido Mucha suerte La del Charizard Ya realmente Estaba ganado O sea Ya sí que Es lo de menos League promotion En 80 Lo que significaría Tres combates más Como no sean muy rápidos Me da Que moquetes Vale Además tenemos que ganarlos todos Vamos a jugar mínimo uno más Que me gusta mucho este juego Tío Me gusta bastante Tío Pip 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 Venga Duel Oponent Found Dios chaval Los 3 Deoxys Latios Zapdos Madre del amor Hermoso Y el Shaped Cuidado El Shaped No olvidemos Que el Shaped Es Super random Lo bueno es que empiezo yo Vamos a hacer el movimiento De Greninja Aquí Dios 4 4 De movimiento Deoxys What the fuck Pero que dices Madre mía Latios Es una bestia Tío Una bestia Lol El Deoxys Chaval Madre mía El chaval 4 De velocidad De movimiento Tiene el ataque El velocidad Y el Vaya baraja Que tiene Te lo digo Ya ¿Se dan Tantos Atacarme? No Ahí está El Shaped Vamos a sacar A Ibeltal El Deoxys Ataque Tiene que meter Unas hostias Dios 130 Chaval Vamos Que la única forma De matarlos Con Lucario Quiero poner Articuno También En la base De forma Defensiva Cosmo Energy Que hace Eso Que hace Eso No he visto Que hace Y era algo De Deoxys Vale El Deoxys Defensa Este va a ser También Dios Aquí Defendiendo ¿No? Lol Vamos Que al Deoxys Defensa Lo debería Matar Con Greninja Que baraja Que tiene Chaval Que bestias Son los Deoxys Tío Encima Ha usado Cosmo No se que Pude saltarme Vamos a Vamos a ir Uno para atrás Porque no se Si puede saltarme El Shuppet El Shuppet Eh Así porque Si Realmente Podría atacar Debería defender Con Ibeltal Y atacar Con Articuno Yo creo Yo creo Que debería Hacerlo Así Venga Vamos a Hacerlo Así Madre mía El Deoxys Ataque 130 O lo mato Con Lucario O estoy Fuera Buah Y luego El Deoxys Velocidad Que como Se me olvide Que está ahí En un despiste Me revienta Ojo Ojo Que me tiene Que matar A uno Pero como Me mata Ibeltal Estoy jodido Mal hecho Mal hecho Lo ha Hecho mal Adiós A tu Deoxys Ataque Me quito Un peso De encima Brutal Debería Cambiar Lucario Para parar A Latios Y Greninja Para parar Al Deoxys Voy a usar El Pokémon Switch Ese Espérate Vale Y encima También Al Deoxys Velocidad Sin duda Sin duda Vale Mucho Mejor Ahora tenemos Mucho mejor El campo Vale Tiene 3 de velocidad 4 es para salir Curioso Vale Cuidado Vale Bien Vamos a meter Esto otra vez Aquí Hostia Se me ha olvidado Se me ha olvidado Vamos a poner este Aquí Para que no nos pueda Ganar Pero cuidado Que el Sapet Me puede Me la puede liar Con el Latios O lo mato O me acaba De limpiar Alucario Y me rompe Me rompe Bien 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 Vale Fuera Sapet Volvemos 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 a tener Más o menos El control Aunque Zap 2 Vamos Revientalo Vamos Ahí está Grande Lucario Tío Eres el O sea Fuiste Fue mi primera El primer cofre que abrí Me salió Lucario X Y es la La carta que más Bueno La figura que más Wins me ha dado De hecho Ahora mismo Tiene que retroceder Con Zap 2 Vale Y como no me lo mate Que me lo matará Ya está Oh La has hecho La has liado La has liado Amigo Me estás dando Mucha posición Va a empezar Posición Para limpiarte A Zap 2 Al Deoxys Ataque No lo puedes sacar Todavía El Deoxys Defensa Es lentísimo Lo vas a tener Que mover Ahí Para ir A defender O a ese Vale Y te voy a ganar Toda la posición Porque ahora Te puedo poner Este aquí Tú me vas a poner Ese defendiendo Y el ninja Va a adelantarse Que flipas Y el ninja Y el ninja He hecho eso Con que intención Vale Le estoy ganando Mucho el terreno Solo tiene a los 3 Deoxys Fuera No No le falta Una carta Una figura Será que tiene La evolución De Zap Le falta Una figura O soy retrasado Tienes que atacar Tienes que atacar A este Debería matarlo Con Articuno En realidad Un saludo ¿Hola? ¿Estás jodido? Se están cerrando mucho con ese Deoxys Vale, bien, me activa Dark Mist Eso es bueno Le ponemos a Articuno aquí A ver, me ha hecho retroceder con la tontería, ¿no? Pero es que no tengo prisa Y limpiarme ese Deoxys estaría bien Es que el... Es que si sigo moviendo a Articuno aquí Él puede seguir haciendo la misma todo el rato Pero tiene el Hull de Jum este Que lo que hace es que me puede saltar y beltar Entonces si lo muevo se me pone en la base Y si muevo a Salamence Vale, yo creo que vamos a jugar a ser dios ya, ¿eh? ¿En serio? Vale, lo mato Vamos Y encima Ya estamos ganados, chavales Esfero Ural me va a hacer poder noquear ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿En serio tengo que noquear a Greninja? ¿What the fuck? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Hola? 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 No he entendido lo que acaba de pasar Pero acabo de pegarle un Esfero Ural a mi Greninja LOL Ahora lo tengo jodido porque... Vamos, que puede cambiar a un Deoxys por otro cuando quiera O sea, si yo ahora mismo lo ataco Lo cambia por el que él quiera Entiendo Entiendo, entiendo Claro que sí Venga, no actives el Soar este todo el rato, Articuno Porque se va a acabar por tiempo esta Porque es imposible matar a esos Deoxys Y por tiempo me va a ganar él Vamos a ir adelantando a Articuno De hecho, es que no, es que sí Si ataco a... Al Deoxys Ataque Me va a salir ahí el Deoxys Defensa Eh... No sé, me está troleando muchísimo, tío O noqueo al Deoxys Defensa O nada Y para noquear al Deoxys Defensa necesito a Greninja Greninja está muerto, o sea que... Nada, tenemos que atacar Hola Hola Mierda Estoy... Se me muere Salamence Bueno, no pasa nada Porque ahora sale Gabite Es que Gabite no me hace nada ¡Oh! Le he noqueado ¡Oh! ¡Ojo! Tiene que mover al Deoxys Defensa Voy a sacar al Gabite Me quedan 27 segundos Nada, voy a atacar al Deoxys Defensa ¡Vamos, Lucario! ¡Vamos, Lucario! ¡Vamos, Lucario! Solo voy a atacar con todo Con Lucario Y ya está No me queda otra No me queda otra Me quedan 23 segundos O sea que voy a tener que atacar Y no sé si hay alguna forma De que mate al Deoxys Defensa, tío Tiene que meterse un Miss Y yo pegarle cualquier ataque Que no se va a pegar un Miss jamás Es que si en vez de un Miss Se pega un Counter También me la lía, ¿sabes? Entonces Lo único que puede ocurrir Es que Lucario Se la saque como nadie Y se haga a todos Es imposible, tío Teniendo dos Deoxys en el campo Es imposible Tendría que ser Greninja No tiene que haberle atacado Porque Va a sacar algo peor que esto ¿En serio me quema? 15 segundos Si no fuera por el tiempo Realmente lo tengo encerrado ¿Sabes? Lo único que tengo que hacer Es ir avanzando El tiempo Y al final Greninja Podría hacer algo Pero Madre mía, tío Madre mía, tío No tengo para quemar la quemadura O sea, para quemar la quemadura Para curar la quemadura O sea que Vale, perfecto No se nos ha acabado el tiempo No se nos ha acabado el tiempo Greninja A pegarse con el Deoxys Defensa Porque si se acaba El counter este El lila Yo con el amarillo Le ganaba ¿Vale? Nada, vamos a terminar por hoy Porque Vale, me dan ahora El login bonus Grande Eh, porque Si no se nos van a hacer las mil ¿Vale? Llevamos 36 minutos de vídeo Como veis están durando mucho Así que Encima se ha petado Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego